Algo más le ha dicho. Ya, pero ¿era para que lo expulsen a Cueva o no? Algo más ha dicho Cueva. ¿Era para que lo expulsen o no? Sí, porque algo más ha dicho Cueva. Pero señor, ¿y Alianza no lo desfavorece? A todos lo desfavorecen. El arbitraje es malo para todos. Yo quiero que mejore el arbitraje, pero es malo para todos. Para todos, claro, es para todos. Ahora, eh... Porque yo riquea, Ferrari. Mira, mira, el día domingo... No, no tuvimos programa el domingo, el lunes, ayer. ¿Se acuerdan del arbitraje del señor Augusto Menéndez? El arbitraje de Augusto Menéndez. ¿Qué ha pasado? Está que abusivo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, de verdad que abusivo. Alguien ha comido algo... Está que feo, ¿eh? Este ha sido el peor, ¿eh? No, de verdad que asco. Este ha sido el peor. No, yo tampoco, ¿eh? Este es el peor. No se acaba abusísimo. No, 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 sí. No siento nada. ¿Ya lo sentiste? Es el peor, ¿eh? Hasta ahora es el peor. Yo voy a pedir en la renovación de mi contrato este tipo de cosas. Yo no las voy a aguantar, ¿ah? ¡Godine, por favor! ¿Vienen alguien, hermano, a...? Carajo, ¿qué mierda comen en casa? ¿Cuántas podridas comen? Me ha mareado eso. Me ha mareado eso. Está que horrible, ¿eh? Hasta allá se ha sentido, ¿o no? Comen pa... Pa... No, no se va a pagar. No, no se va a pagar. Este es ventilador. No, no se va a pagar. No, no se va a pagar. No, no se va a pagar. Ojo, oye, ¿este es en serio? ¿Este es en serio? ¿Este es en serio? ¿Cómo está? Allá ha venido del día de allá de allá a su lugar. Bueno. ¿Claro? ¿Qué está el serio? Ha viajado por allá, porque él primero lo sintió y yo después. ¿Este lo sintió primero? No, vino así. O sea que yo soy el pedorro. ¿Una bendisca, güa? Yo soy el pedorro. Hay que darle like. A ver, aquí... Te escucho, te escucho. No, ya me hiciste perre con este...